Continuamos en el corazón mismo de lo que es la Expo Melilla, aquí donde desarrolla durante todo el año estas parcelas para que la gente que viene a la muestra vea el resultado de todo el año. Felipe Lassida nos decía hace instantes nada más que ustedes trabajan mañana mismo cuando termina la exposición, pensando en el año que viene para ver qué se presenta y cuál es la cartera de productos que le pueden presentar a los productores. Es así, trabajamos todo el año para llegar a mediados de abril con una propuesta completa e interesante. El foco de nuestro trabajo está fundamentalmente en las especies perennes y cuanto más edad tienen, más interesantes se tornan. Por lo tanto, el desafío se incrementa porque de alguna manera tenemos que tener muy buenas pasturas de 4 o de 5 años porque son esas las que los productores quieren ver. Entonces eso de alguna manera nos obliga a manejar todo muy bien para que puedan llegar a ese cuarto o quinto año en buenas condiciones. También desarrollamos un área de pasturas perennes, básicamente avenas y raigrases, que tenemos que sembrar en condiciones extremas en pleno verano para llegar a mediados de abril con un buen desarrollo. Y la idea es mostrar toda nuestra paleta de productos. En anuales el foco está en gramíneas, pero tenemos también algunas opciones de brásicas que discutimos con los productores que nos visitan. Y en perennes tenemos todo el portafolio de festucas, de dactilis, de raigrase perenne, de cebadilla y todas las especies que asociamos a estas pasturas perennes distintas especies de lotus, lotus corniculatus, lotus tenuis, lotus pedunculatus omacu, alfalfas, varias opciones en alfalfa, trébol rojo, trébol blanco y achicoria. Ese es el menú, digamos, de forrajeras que discutimos con los productores que nos visitan y de alguna manera ponemos foco en las especies que más interés tienen ellos, de acuerdo a su sistema de producción, a la zona en la que están, a las necesidades que tienen en sus predios. También venimos con una propuesta interesante de sorgos, con foco en sorgos cileros, de una paleta amplia de sorgos de ACA, que es el criadero que nosotros representamos, tanto en sorgos BMR como en sorgos convencionales y algunos que combinan además pastoreo. Nos ha llamado la atención el interés que, ponen los productores que visitan este predio, en los raigrases. Esta variedad de raigrases que tiene, en esta oportunidad, una vedette, que es uno de los raigrases básicos que están presentando en la muestra. Hablamos del Winter 3, ese que tanto interés tienen en tus charlas además. Dentro de los verdeos de invierno, el lugar primordial lo tienen los raigrases. Los raigrases son la principal opción de rotación para producción de pasto anual de invierno. Y tenemos una muy amplia gama de variedades de raigrases que van desde los muy cortos, en donde destacamos en primer lugar Camaro, siguiendo por los raigrases de ciclo medio, donde están los dos Winter, Winter Star 2 y Winter Star 3. Y después los raigrases italianos, tanto los de origen nacional como Iña Scorpio y el Festulolium Merlin, como los neozelandeses Magno, Belinda y Fist. De esa gran, amplia y diversa, digamos, paleta de raigrases, el que estamos destacando hoy es la novedad, que es Winter Star 3, que es el primer raigrase del convenio de mejoramiento con Iña. Un raigrase de muy alta producción de otoño e invierno. El primero y el único del mercado que realmente supera Estanzuela 284 en producción de otoño e invierno. Con una primavera que es también excelente, en donde duplica la producción de Estanzuela 284. Y con una sanidad que lo pone en un lugar muy interesante. Por lo tanto, pensamos que va a realmente transformarse en un raigrase muy valioso, tanto para ganadería como para lechería. Algo más genérico y te llevo fuera de este predio. Hoy día hay necesidad por obligación, además por ley, el puente verde dentro de los sistemas agrícolas. ¿Cuál de estos raigrases es recomendable para ese puente verde que tiene que estar entre las diferentes zafras? De vuelta, volvemos al Winter Star 3. ¿Por qué? Porque quienes hacen en puente verde pastoreable o pastoreado, lo que están buscando es mucha producción de pasto en pleno invierno, porque van a secar el raigrase para ir a soja. Entonces, ¿cuál es nuestro raigrase de mayor producción de otoño e invierno? Y es Winter Star 3. Entonces, si hoy viene un productor y nos dice, che, voy a bolear un raigrase sobre una soja y tengo una ventana que va hasta el 15 de septiembre, ¿qué raigrase nos proponen ustedes? Le vamos a recomendar Winter Star 3, porque es el raigrase de máxima producción de otoño e invierno. Es un raigrase erecto, de muy buen macollaje, que entendemos que es el más aconsejado para ese uso. Si no lo quiero pastorear en situ y lo tengo que almacenar, digamos, hacer silo con él, ¿también es aconsejable? Si vamos a hacer silo de raigrase, capaz que lo que deberíamos discutir es hasta cuándo lo vamos a dejar ir. Si vamos a rotar raigrase con un sorgo a continuación, vamos a elegir cualquiera de nuestros raigrases de ciclo medio. Podría ser, además de Winter Star 3, puede ser Camaro o Winter Star 2. Y si podemos aprovechar toda la primavera, entonces nos vamos a inclinar definitivamente por los raigrases italianos, porque tienen mucho más ciclo, van hasta fin de año, y ahí vamos a proponer tanto los raigrases, digamos, de origen nacional, generados por Iña, que son Iña Scorpio y el Festulolium Merlin, como los raigrases neozelandeses, que tienen un poco más de ciclo y producen realmente mucho pasto y también se adaptan para el uso bajo la modalidad de ensilado. Muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes por el interés y por compartir esto con la audiencia.